Esto va para ti maestro, para ti Elgin Quiero irnos frente Y a mi voz aún no ha muerto No, 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 solo he tomado nuevo aliento Como la ausencia de silencio ¿Quién sabrá lo que yo siento? ¿Quién sabrá lo que yo siento? Ah Porque yo te siento Pocas palabras para tantos momentos Que poco queda sobre mi amor del desierto Mil preguntas sobre mi vento me espinje Bajo la lluvia me siento triste Cuando dices esperanza yo Ya no sé ni qué pensar Cuéntelo 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 a mi vida Cuéntelo a mi vida Tiempo y voz Noche en una baranza Cuéntelo Cuéntelo a mi vida Tiempo y su tiempo duele soltar Hoy que yo Deseando aire a respirar No me podí sin esperar 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 Tiempo y su voz Noche en una baranza No me podí sin esperar No me podí sin esperar No me podí sin esperar ¡Gracias!